Me despierto en el árbol Soñando no sé qué Me salgo muy bien Y te recuerdo en el café Soñé tu figura lejos Esperando en los ojos me volvió Luego vi un solo salpando marcos de oro Que llene con regalos para ti Y luego vi que por celos El mar de mis tormentos Se tragaba el marco y aquel loco que era yo Y todo me afuera Que lejos tú Que lejos yo Llevo en lágrimas de menta y me emborracho de amargura Olvidando a Penélope Me abandono a las olas Me escupen del mar Aún pasaron dos años Nadie sabe Donde tú estás Donde tú estás No No